Bueno, miren, ese es un claro ejemplo de esa civilización. Antes de ir a la megalítica, ven ese bloque enorme como embona con el resto. Incluso da la vuelta y colinda con los otros. Y eso, si se digan, es muy diferente de esto. Que eso está con arcilla muy rudimentaria, y eso es lo Inca realmente. Y esto lo encontraron los Incas abandonados y lo empezaron a tratar de copiartos y la tecnología para hacer. Eso que todavía no se sabe cómo haces. Entonces, cada molde de eso para que encaje. Cómo lo cortas, si lo ensamblas, o modificaron la piedra, o la manipularon de alguna manera. Incluso eso puede ser por un gran sismo, o por daño de los españoles. No sé. Pero bueno, es otro clásico ejemplo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Esto inclusive, ya han comentado, que forma una flor. Así. Alrededor del núcleo. Pero más bien es la estrategia del enclave con esa, para disipar ondas vibracionales o sísmicas. Y si se fijan, no hay separación entre una y otra. Está totalmente pegadas. Entonces, mucha perfección aquí en el pegado e imperfección al exterior. Ya sea porque estuvieran recubiertas por algo que se erosionó, se destruyó. Con el paso de los milenios, obviamente esto es pre-inca, de una civilización perdida. O porque a lo mejor fueran más perfectas y a lo mejor le dieron de cincelazos los incas. Eso no sabemos. Pero bueno, es uno de los ejemplos tantos de esa cultura megalítica. Bueno, es una parte que no había visto. Ahí tenemos unos bloques megalíticos típicos de esa civilización. Aquí tenemos un conclave. Déjenme les pongo para que se vea mejor. Ahí está. Y si se fijan, tiene hasta esa hendidura para que ahí embone con la siguiente. Ya tenemos un ejemplo de eso. Como planeaban todo para que esta ya estaba cortada y embonara con algo que iba ahí. Y acá esta está cortada para que embone con la siguiente. Y así sucesivamente. Y en la parte de ella, miren, aquí tenemos ese ejemplo. Miren como esa, y van a poner esa. Que da la vuelta por acá. Esto tiene, están destruidas obviamente, pero ahí son falsas ventanas. Una, dos, tres y cuatro. Y esta debió de haber sido la puerta. Una de las propuestas que yo tengo es que ponían, colocaban algo que refleja. Entraba por allá. Aquí está el sol arriba. Entraba el sol de alguna manera. Se reflejaba y reflejaba en esas ventanas. Muy probablemente con una especie de capacitor o algo en el centro. Es muy posible que podría haber sido para algo utilizado de energía solar. Que son elementos naturales sin necesidad de, como ahora lo hacemos con tecnologías artificiales. Y miren como eso está como chueco, pero embona con el que sigue y tiene todo su propósito. ¿Cuál es? Desconocemos, pero todo aquí es física aplicada y todo es funcional. No es templo de adoración ni nada. Eso es el uso que le dieron los incas cuando encontraron esto. Pero no es realmente nada con ese propósito originalmente. Y pues estamos aquí en Chinchero y seguimos informándoles. Un detalle que observo es que donde están las ventanas falsas, en la parte de atrás, porque la ventana falsada para allá, tienen piedras más grandes. Fíjense cómo son las pequeñas estas. Y ahí ponen lo que es más grande para soportar lo que se haya colocado ahí. O por alguna función más fuerte para lo que se colocara en las ventanas falsas. Bueno, aquí tenemos esto, sí es cierto. Esto es como un mini Saksahuaman, porque tenemos que viene así. Y luego otro nivel, otro nivel. Pero igual que en Saksahuaman, en la esquina, tenemos unas piedras arredondadas y más grandes como para proteger la esquina. ¿Proteger de qué? No sé, de simplemente mantenerla. O a lo mejor tenían riego de agua por aquí, canales, y tenían que proteger la estructura. Y vean todas las figuras que se van denotando de las piedras. Como esa, por ejemplo, ahí redonda y es conclave para todas las demás. Todas tienen un propósito. Y es todavía un misterio todo eso. Bueno, las diferencias de culturas. Aquí tenemos la pared original megalítica. Y aquí tenemos ya algo que podría ser post-megalítico pre-inca. Un poquito más como tratando de imitar, pero sin la misma tecnología. Pero sí el mismo conocimiento del para qué. Y tratar de hacer el encaje lo mejor posible. Un poquito más rudimentario. Y ahí tenemos la inca. Esa es la inca. Que igual que los mayas y así, pues es apilamiento de piedras con arcilla. Por carencia de tecnología. Tiene mucho mérito en muchas cosas, pero pues fuera de ahí. No cortaban piedra con tecnología, ¿verdad? Y ahí tenemos uno de lo que yo llamo técnicas de anclaje. Porque eso es para montar algo. Aquí le llaman los tronos, asientos y demás por carencia de saber o funcionalidad. Bueno, estamos aquí en lo que yo llamo técnica de anclaje. Que otros le llaman pues como cantera. Pero más bien para mí es como en las pirámides de Egipto. Están sobre una cama de roca y las construyen a nivel escala gigantesca, claro. Pero aquí es, empiezan a hacer ciertas perforaciones, ciertos cortes para ensamblar una estructura más grande que tiene que ser anclada. No como nosotros primitivamente con vigas y sabe cuánta cosa, sino pues para que aguante con la roca madre. Y la evidencia de que esto estuvo alguna vez tipo como la lava, como plasmático, magmático. Es que si pueden ver en la parte de arriba, van a ver charpeamiento por gotas de lluvia. Lo cual quiere decir que esto tuvo que haber estado más licuado, no sólido, para que haya hecho la lluvia ese efecto en la parte superior. Y si se fijan la erosión de esto, o sea, es que esto de alguna vez, pues esto estuvo expuesto por mucho, mucho tiempo. Y ahí tenemos toda la vista de los glaciares. Como toda la vista en Perú, el campo es increíble. Las vistas son sorprendentes. Miren cómo cortaban para encajar algo, ¿no? Y donde no tenían necesidad, pues no, o sea, se quedaba así. Es solo una idea, una teoría. La otra es que también puede ser que estaban formando bloques para extraerlos. Claro, también puede ser, pero de punto de vista es que es técnica de enclaje.